Conferencia el doctor Oscar López Campos, él es español, trabaja en Canadá, él estudió producción animal en la Universidad de León en España, después estuvo trabajando como investigador también en España y desde el 2009 se fue a hacer un postdoctorado. En 2015 empezó ya a trabajar como investigador del LACOM Research Center y de lo que es AgriFood Canada, tiene mucha experiencia en el tema y estamos muy, muy contentos de contar con su videoconferencia. Así que, por favor, doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias por todos los esfuerzos, por hacer que esta conexión sea un éxito. Vamos a esperar que los duendes del Internet y la tecnología, que es de lo que va la charla, nos ayuden un poco y podamos llevar a cabo la conferencia sin contratiempos. Gracias a todos los que están ahí en el auditorio escuchando esta conferencia. Realmente lo agradezco. Y muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología por la invitación para esta conferencia y particularmente al doctor Enrique Delgado y a la doctora María Salud por la invitación. Realmente aprecio toda la ayuda que me han prestado. Para comenzar un poco, pues la charla va acerca de las nuevas tecnologías para la evaluación de las canales y carnes bobinas. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar la charla, quiero empezar con una frase dicha por un economista, un estudioso en economía y negocios, que dice así que la fábrica del futuro estará compuesta de dos empleados, un hombre y un perro. El hombre estará ahí para dar de comer al perro y el perro estará ahí para mantener alejado al hombre de los equipos y de la tecnología y que así no los toque, que no suceda nada, que no se estropee la evaluación o la tecnología. Siguiente, por favor. La siguiente frase que quiero mencionar acerca de esto es hecha por un ingeniero o un desarrollador de programas de juego en Internet y dice que el 90% de lo que se considera imposible es realidad posible y que el otro 10% llegará a ser posible con el paso del tiempo y la tecnología. Esto es lo que para mí resume el avance de la tecnología, lo que la tecnología nos va a traer y lo que nos va a ayudar en nuestras vidas. La tecnología va a estar presente en todos nuestros campus. De hecho, lo está presente a diario. En este mismo instante, por ejemplo, estamos teniendo una videoconferencia separada por un montón de kilómetros, cosa que hace unos años era imposible de pensar. Y eso es el avance de la tecnología. Siguiente, por favor. La tecnología, el avance de la tecnología no es ajeno a la implementación, a la clasificación y a la tipificación, ¿de acuerdo? Este avance de tecnología, estas nuevas tecnologías llegando a la clasificación y a la tipificación o evaluación de la carne, se está produciendo día a día. Y estas nuevas tecnologías que vienen van a permitir una mejora en la evaluación o lo que se busca es una mejora en la evaluación, logrando una mayor precisión que nos va a dar una mayor consistencia del producto que evaluamos y que segregamos entre los diferentes grupos. La tecnología nos va a ayudar a ser más homogéneos y consistentes a la hora de evaluar y nos va a dar de una manera más precisa información. Mucha información. La tecnología, las nuevas tecnologías, nos van a dar una gran y detallada masa de datos o de información. Esta información es necesaria, ¿para qué? Pues es necesaria para mejorar el producto y obtener todavía un producto aún más homogéneo. ¿Cómo se obtiene este producto aún más homogéneo? Pues aplicando esta información en los sistemas de producción y selección. Es decir, haciendo un análisis de esta información de lo que nos dan las tecnologías que estamos aplicando o los sistemas de clasificación y aplicar esa información en nuestros sistemas de producción y selección. Para que esto sea exitoso necesitamos que la información que obtenemos de estos sistemas fluya en las diferentes... Lo cual a veces siempre es un reto, pero que fluya entre los diferentes niveles de la industria. Es decir, que la información que obtenemos a nivel de clasificación, y voy más allá, la información que obtenemos a nivel del consumidor fluya a través de los diferentes niveles de la cadena y llegue a los productores de los animales que van a producir el producto. Entonces, para que estas herramientas tecnológicas sean efectivas, es también un requisito imprescindible el flujo de información entre los diferentes niveles. Siguiente, por favor. Antes de continuar con las nuevas tecnologías que hay disponibles en la clasificación, tipificación o en la evaluación de la carne, quiero volver a repasar un poco los términos clasificación y tipificación. Normalmente se utilizan de una manera indistinta y tienen un ligero matiz que les hace diferentes, ¿de acuerdo? La clasificación, por ejemplo, ordena las canales de acuerdo a unos parámetros que describen todos los rasgos con importancia comercial de la canal. Es decir, una clasificación ordena la canal o la carne en base a una escala de color o a una escala de conformación de la canal. No necesariamente el número uno es el mejor o el número diez es el peor o viceversa. ¿De acuerdo? Es simplemente se ordenan el rasgo en una escala o se establece una escala de ese rasgo, ya sea el color, ya sea el color de la grasa, la conformación, etc. Esta es una clasificación. Y luego la tipificación, evaluación o grading califica o segrega canales, consultantes, características dentro de grupos comerciales. Es decir, la tipificación se vale de las clasificaciones de diferentes clasificaciones para agrupar esas canales homogéneas dentro de diferentes grupos comerciales. La tipificación, evaluación o grading, establece estándares de calidad. Aporta una medida y con esta medida se puede realizar tanto el pago al productor como establecer un precio alimentado. ¿De acuerdo? La tipificación, establecer grupos uniformes, evidentemente, y nos va a dar acceso a un producto más consistente y predecible. Siguiente, por favor. Para aclarar un poco más acerca de la finalidad de la tipificación, bueno, pues la tipificación, esta agrupación en diferentes grupos comerciales, lo que va a ayudar es en tomar decisiones de selección. Es decir, sabiendo lo que el mercado está requiriendo, se pueden tomar decisiones a nivel productivo para obtener un producto mejor o de mayor calidad, que es lo que el costo. La tipificación también ayuda a promocionar un producto, es una marca. La tipificación detrás va a haber unas garantías de calidad, del producto. Entonces, es una marca que va a promocionar ese producto. Vamos a entender más adelante acerca de esto de promoción de producto, lo que significa. Por otro lado, la tipificación facilita el comercio. Es decir, con la tipificación se establece un lenguaje entre el comprador o el consumidor o el que adquiere el producto y el que vende el producto. Hablan el mismo lenguaje, con lo cual, y se produce una transacción entre dos países, si en esa transacción se requiere o se está pidiendo prime, canales prime, saben a ambos lados lo que significa una canal prime y qué características reúne una canal prime. ¿De acuerdo? o sea que... Siguiente, por favor. Lo que se realiza lo que se realiza la tipificación es una homogeneización del lenguaje. Los sistemas de tipificación se desarrollan y evolucionan para mantener pues eso, una competitividad del mercado. Siguiente, por favor. ¿Qué queremos decir por competitividad del mercado y por qué se desarrollan los sistemas para una competitividad del mercado? Voy a poner un ejemplo muy simple. Siguiente, por favor. Y un ejemplo deportivo que todos entendemos acerca de lo que es competitividad del mercado. cuando yo llegué a Canadá para mí la Stanley Cup que es ese trofeo que tenemos ahí no tenía mucho porque yo venía de España y el hockey sobre hielo en España como veréis pues ustedes verán no tiene mucho impacto en España. Siguiente, por favor. Pero si vemos ya, si vemos el trofeo que hay a la derecha que es la copa del mundo de fútbol eso se dice. Ese trofeo lo pones en cualquier parte del mundo y todo el mundo conoce y sabe el significado de ese trofeo. Con este ejemplo tenemos lo que significa la competitividad del mercado lo que significa el tener un nicho de mercado ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con la tipificación la tipificación por medio de los sellos de calidad de la tipificación o el grading van a tener una competitividad de mercado es decir un producto que está clasificado como prime es un producto top es un producto de alta gama que todo el mundo reconoce como es la copa del mundo de fútbol ¿de acuerdo? Todo el mundo reconoce tú vas a un restaurante ves que es prime y vas a decir yo quiero esto ¿de acuerdo? Esa es la competitividad del mercado Siguiente por favor Siguiente por favor Todas las industrias tienen sus sistemas todo se clasifica en la vida todo La industria de fruta Siguiente por favor La industria de vegetales Siguiente por favor La industria del grano la industria de la madera todo en nuestra vida es algo inherente al ser humano se clasifica y se segrega y se tipifica ¿y para qué? Pues para lo que hemos dicho para mejorar los estándares de calidad poder responder a lo que el consumidor requiere Siguiente por favor Los sistemas de tipificación y clasificación no son estáticos es un sistema vivo que está bajo una permanente evolución ¿de acuerdo? ¿Y por qué está bajo esta permanente evolución? Bueno pues porque tienen que responder a las necesidades del mercado y para responder a estas necesidades deben adaptarse y ajustarse entonces si vemos el gráfico aquí he intentado un poco poner los diferentes cambios que ha sucedido en el sistema de tipificación canadiense desde un principio cuando los consumidores buscaban su carne sus canales a nivel local comienza un mercado internacional se comienzan a establecer las primeras políticas de clasificación para hablar un mismo lenguaje y poder hacer poder hacer que ese mercado internacional sea más eficiente conforme va evolucionando y el consumidor requiere un producto más especializado pues los sistemas de clasificación se van ajustando evolucionando y mejorando para responder a esas necesidades o a esos requerimientos que pide el consumidor cuál es la última evolución a la que estamos asistiendo en estos sistemas bueno pues es bien claro la última evolución a la que estamos asistiendo es la incorporación de las nuevas tecnologías todas las nuevas tecnologías que están viniendo siguiente por favor he puesto el ejemplo de Canadá pero esta evolución no es algo exclusivo de un sistema de clasificación aquí tenéis por ejemplo el sistema una referencia al sistema europeo todos los sistemas de clasificación están sufriendo una continua evolución para adaptarse a los tiempos y el paso que toca ahora o al que estamos asistiendo es la incorporación de nuevas tecnologías vamos a comenzar a hablar de las nuevas tecnologías siguiente por favor vamos a comenzar con el espectro electromagnético y vamos a comenzar por aquellas tecnologías que trabajan con el espectro visible de la luz que son los sistemas de análisis de visión siguiente por favor los sistemas de análisis de visión dentro de las nuevas tecnologías son herramientas de tipificación que ya están muy bien implementadas es algo que no está en fase de desarrollo o fase de experimentación es una tecnología bien asentada que ya está funcionando en muchos en muchas plantas de sacrificio a nivel internacional fundamentalmente hay dos sistemas uno es el de la canal completa que podéis ver en vuestra parte izquierda la canal completa este es un sistema sobre todo para el sistema de clasificación y tipificación de canales europeo nos da una idea del recubrimiento graso y de la conformación de la canal de acuerdo es la canal entera y en vuestra parte derecha podéis ver un sistema de análisis de visión para tipificación y clasificación que es una tipificación una clasificación a nivel de costilla entre la 12 y la 13 esto sobre todo es para el sistema norteamericano y en México también que se requiere una evaluación de la costilla entre la decimosegunda y la decimotercera básicamente sistemas de análisis toman una foto y en base a unas medidas anatómicas o de color realizan la evaluación y la tipificación que de otro modo haría una persona humana un grader un clasificador esto es lo que hacen estas herramientas de análisis de visión siguiente por favor básicamente vamos a poner el ejemplo de la el sistema de análisis de visión de la costilla entre la 12 y la 13 como podéis ver aquí esto es un ejemplo toma una foto de la costilla va a hacer diferentes medidas tanto de anchura como de longitud de la costilla medidas de la grasa subcutánea del espesor de grasa subcutánea y en base a esas medidas va a dar la evaluación de la canal en este caso es una canal con un marmoleado una grasa intramuscular en esta costilla es un small zero por lo tanto en la clasificación canadiense es un triple A un 3A ¿de acuerdo? y luego en la parte inferior podéis ver el rendimiento en base a las medidas lineales que ha hecho la costilla nos va a dar un rendimiento de magro en este caso este canal tiene un 53% de rendimiento de magro en base a todas estas medidas y estas características puede entonces clasificarla en los diferentes programas esto se puede personalizar en los diferentes programas que la planta o que el procesador de sacrificio tiene para sus canales siguiente por favor la siguiente tecnología que está va a ser que está introduciéndose para ayudar en la evaluación de canales y en la evaluación de carne es la tecnología de infrarrojo cercano la espectroscopía de infrarrojo cercano que trabaja en el infrarrojo a nivel electro del espectro electromático siguiente por favor brevemente una explicación de esta tecnología básicamente es una de luz monocromática que incide sobre la muestra al incidir sobre la muestra parte de esa luz puede atravesar la muestra puede ser parte absorbida por la se absorbe por la muestra pero parte es reflejada esa parte de luz o energía que es reflejada o que puede atravesar la muestra en algunos casos depende de los sistemas pueden ser los sistemas los diferentes modelos de NIR pueden ser por reflectancia trasflectancia hay diferentes sistemas pero básicamente es o la el haz de luz que es reflejado o el haz de luz que puede atravesar la muestra esa energía se recoge por detectores y estos detectores recogen la información de la energía reflejada en el espectro electromagnético entonces tenemos una longitud de onda en nanómetros reflejada que vamos a correlacionar con la composición química entonces esto una vez que está correlacionado y tenemos nuestras ecuaciones de precisión esta tecnología nos va a permitir estimar la composición química de nuestra muestra ya sea la canal ya sea una muestra de carne ya sea una muestra de carne picada entonces vamos a tener una estimación de la materia seca proteína grasa bruta energía cenizas etc incluso ahora aquí en la com estamos haciendo estudios utilizando tecnología que nos permite segregar o agrupar las canales en base a su perfil de ácidos grasos en el perfil de ácidos grasos mayoritarios otro estudio que estamos realizando para aplicar la tecnología NIR otro ejemplo de la aplicación de la tecnología NIR siguiente por favor es por ejemplo siguiente siguiente diapositiva por favor ahí ahí muy bien gracias otro ejemplo de la aplicación de la tecnología NIR es o de la espectroscopía de infrarrojo terjano es para la segregación en base al color de la carne al color de la carne ¿de acuerdo? la tecnología hemos realizado un estudio que se realizó aquí en la com vimos que la tecnología NIR podría tener potencial para segregar la carne en base al color y digo en base al color porque aquí en otros sistemas de clasificación los cortes oscuros ya sabéis el problema que existe con el corte oscuro por un proceso de estrés de largo estrés en el animal previo al sacrificio es un problema de calidad tanto el consumidor como la carne con un corte oscuro no va a tener el mismo periodo de vida activa que una carne con un color normal tiene una serie de inconvenientes que tanto el consumidor no le gusta o discrimina en contra del corte oscuro o que la carne a nivel de procesado pues no tiene el mismo tiempo de vida útil entonces en los sistemas de clasificación como por ejemplo el canadiense estas estas canales son digamos penalizadas y el productor es penalizado o la planta es penalizado por estas canales estamos hablando que en años se puede llegar a un 2% de las canales dependiendo de como sean las condiciones climatológicas el manejo de los animales estamos hablando de muchos muchos miles de dólares en pérdidas y en penalizaciones una buena objetiva segregación de estas canales es necesaria ¿de acuerdo? para no segregar aquellas canales como cortes oscuros cuando en realidad son canales que necesitan un mayor periodo de oxigenación para alcanzar el color normal entonces a veces el discriminar o el segregar cortes oscuros es un reto ¿de acuerdo? la tecnología NIR por medio de un estudio realizado aquí en la com siguiente por favor se pudo comprobar que puede ser una herramienta que ayude en esta segregación de canales siguiente diapositiva por favor no el anterior disculpe hay muchas gracias disculpe ahora me ha llegado muchas gracias en esta diapositiva podéis ver este es el estudio que se realizó aquí en el LACOM Research and Development Center se realizó una colección de canales 60 canales que eran cortes oscuros 60 canales que mostraban podéis ver en la parte superior izquierda los datos 60 canales que eran con un color normal y que caían dentro y que eran clasificadas o tipificadas dentro de los triple A doble A o single A digamos dentro de las series de alta gama lo que hicimos fue ahí podéis ver en la parte superior derecha los diferentes colores los diferentes colores de la carne en la parte más hacia la derecha veis un corte realmente oscuro también se se comprobó esto y se hizo un cruce de datos con el el pH de las canales esa en particular la de la parte más superior derecha ese filete de ahí tiene un pH mayor de 6 de acuerdo y es considerado un corte oscuro del libro mientras que el stake del medio parte superior el del medio es un borderline es un color que está no llega a ser dark cutter pero empieza a tener esas características y en la parte izquierda de la foto tenéis un un stake que es de color normal lo que hicimos fue escanear estos con tecnología de NIR estas muestras estas canales y así mismo tomamos muestras de pH para discriminar se pudo comprobar que la tecnología NIR en un 95% de las muestras clasificó correctamente lo que era un corte oscuro y un y un corte normal o top un corte de alta gama con lo cual podemos ver que esta tecnología puede ayudar a los clasificadores o simplificadores en la segregación de los cortes oscuros las tecnologías lo que tienen además es que no se cansan como los seres humanos cuando están realizando la evaluación es consistente homogénea continua siempre igual no va a haber ningún tipo de si la tecnología está bien calibrada y se siguen los protocolos de verificación no va a haber ningún tipo de desviación por lo cual esta tecnología si fuese aplicada la tecnología NIR realizaría una segregación perfecta o casi perfecta al 95% de los cortes oscuros siguiente por favor una combinación de la tecnología NIR con las tecnologías de sistemas de imagen es la tecnología hiperespectral que se está introduciendo poco a poco en las evaluaciones de cambio siguiente la espectroscopía la tecnología hiperespectral siguiente clic ahí estamos la tecnología hiperespectral es una espectroscopía de imágenes y lo que hace es combina imágenes convencionales con espectroscopía con NIR y lo integra estas imágenes y la información tanto espacial y espectral con lo cual no tenemos una información en dos dimensiones sino que va a ser una información por así decir en tres dimensiones ¿de acuerdo? es una información tanto espacial como espectral el NIR nos da la información en un punto y solo en un punto mientras que la fotografía nos la da en una imagen solo con esta tecnología se logran varias imágenes diferentes es una tecnología todavía en desarrollo con un alto potencial para la evaluación de calidad y para la inspección en línea es un método por supuesto indirecto y lo que genera es una alta cantidad de datos con lo cual estos datos tienen que ser pues analizados de manera precisa o de manera que puedan ser útiles para tanto para la segregación o tipificación como información para la selección genética esta tecnología sobre todo funciona en muestras heterogéneas y según los estudios muestras homogéneas como carne picada etcétera etcétera no es no no nos la precisión disminuye en estas muestras homogéneas sobre todo es para muestras heterogéneas una de las limitantes ahora es el coste al estar en desarrollo pero bueno el coste sabéis que con ustedes saben que con el tiempo las tecnologías una vez que están implementadas y desarrolladas el coste comienza a disminuir siguiente por favor la siguiente tecnología de la que vamos a hablar es la tecnología es una tecnología que utiliza son las tecnologías que utilizan en rayos X y la primera de la que vamos a hablar es la tecnología dual energy x-ray absorptiometry es la la tecnología de energía dual de rayos X de acuerdo para daros un ejemplo del estudio que realizamos aquí en la con en esta tecnología simplemente lo que utilizamos fue un densitómetro un un bondensitómetro no encuentro ahora la palabra en español para decir disculpadme pero eso es para analizar la densidad de los huesos y que se utiliza en humanos este escáner es utilizado en medicina humana y simplemente se utiliza para hacer una estimación de la osteoporosis o para hacer una estimación de los tejidos tanto músculo grasa hueso etc es una tecnología que también se usa a nivel de por ejemplo competiciones deportivas para ver cómo los atletas están preparados a nivel físico cuál es su composición de tejidos lo que pensamos es aquí que como no podríamos utilizar esta tecnología y aplicarla para la industria de la carne y lo que hemos hecho a lo largo de cinco años es escanear canales ya sean de vacuno de ovino de cerdo e incluso bison escanearlas obtenemos una imagen de rayos X que luego correlacionamos con nuestro procesado con nuestras mesas de procesado con lo que el despiece con lo que esa canal va a rendir o relacionando esos datos la escala de grises con esos datos logramos construir diferentes ecuaciones que nos van a permitir la estimación tanto de totales a nivel de magro nivel de grasa el total de esos tejidos o podemos también estimar la la el resultado de los diferentes cortes lo que esa canal va a producir en el retail en los diferentes cortes por ejemplo cuánto lomo va a dar cuánto brisket etcétera etcétera esa es la idea la idea en el futuro es que se puede escanear la canal y podemos instantáneamente conocer lo que esa canal nos va a dar el ejemplo que siempre pongo es tenemos un diamante en bruto y queremos saber cuál es la mejor manera de cortar ese diamante para obtener el máximo rendimiento esta es la tecnología que va a ser como el gps que nos va a decir por dónde cortar ese diamante que en este caso es la canal algunos de los resultados están aquí en resumen en esta tabla para las diferentes tenemos para los novillos para las vacas para cerdo para ovino para corderos y ahí podéis ver los resultados que son pues muy alentadores y con alta correlación y alta relación la tecnología es muy bastante precisa es muy precisa y creemos que es va a ser una tecnología que va a ser en un futuro cercano implementada en los diferentes sacrificios o sea perdón en las diferentes plantas de sacrificio para el procesado y para la segregación de las canales en base al rendimiento un ejemplo de esta aplicación es en Australia en la cual ya están trabajando con esta tecnología lo que hacen es escanear la canal oh disculpe siguiente diapositiva disculpa ya disculpen voy con un poco se ha adelantado aquí quería poner de manifiesto siguiente lo que es la tecnología DEXA el estudio que estamos haciendo en la COM es un un aparato que mide la densidad de los huesos obtenemos una imagen de rayos X y correlacionamos esta imagen de rayos X con nuestro despiece siguiente para obtener las diferentes ecuaciones ya sea para los diferentes tejidos o para los diferentes cruces disculpen siguiente aquí hay un resumen de los principales resultados los nevillos vacas ovino y como podéis ver las relaciones entre esta tecnología y las relaciones con la ecuación son altas con lo cual nos dice que tiene un alto potencial para ser implementada como estaba diciendo implementada en las plantas de sacrificio para ayudar en la fabricación de las canales siguiente por favor un ejemplo es en Australia están utilizando esta tecnología para escanear las canales y con la información que obtienen de la de la de la foto de rayos X o de la de la información de rayos X van a a programar sus robots para cortar la cana de una manera precisa ¿de acuerdo? y es algo que se está implementando en Australia a nivel de la industria ovina y también ahora están empezando con la industria del vacuno siguiente por favor aquí tenéis otro ejemplo de esta tecnología siendo implementada esta es la compañía que implementa la tecnología de XA para la fabricación de canales de nuevo lo que hace es dar información de rayos X para que los robots comiencen el procesado de la cana siguiente por favor la tecnología de rayos X tiene otra variante que es la multi energy X-ray imaging que también es lo mismo da información a tiempo real de la cantidad de grasa la cantidad de magro mide esa cantidad de magro en términos químicos con altas precisiones y asimismo esta tecnología permite a nivel de fabricación ver si hay algún tipo de contaminante en el producto final o sea que tiene varios propósitos cuando se aplica la tecnología de rayos XA siguiente por favor otra tecnología que se está aplicando en la evaluación de canales y de carne es la tomografía computarizada esta tecnología es muy invasiva es rápida y de alta repetibilidad da predicciones muy exactas de composición de canal en vivo y post-mortem tanto ovejas cerdos y también en vacuno aunque con vacuno el problema es el tamaño de la canal además otro inconveniente de esta tecnología es el nivel de rayos X el nivel de energía que produce siguiente por favor de nuevo aquí tenemos ejemplos de la tomografía computarizada altamente precisa como he dicho buena discriminación entre grasa macro hueso se utiliza en muchas ocasiones como sistema de calibración de otras tecnologías o de otras de otras de otras análisis hay un sistema online en desarrollo de canales para canales porcinas siguiente por favor me está entrando un picor de la garganta la siguiente tecnología aprovechamos el receso requiere un equipo sencillo doctor para decirle le quedan cinco minutos por favor de acuerdo es otra la medida de impedencia es otra tecnología es una medida en un único punto y tiene diferentes métodos tenemos también la tecnología por ultrasonidos de acuerdo que mide a nivel de la décimo segunda vértebra y de espesores de grasa la costilla el peso ajustado el rendimiento hay muchas tecnologías estas son las principales que están actualmente implementándose o que ya están implementadas y el futuro predecir cuál de ellas va a ser la más satisfactoria es difícil no debemos olvidar también otro tipo de tipificación y segregación en base al ADN a la genética y a la evaluación del ADN y la selección un ejemplo está en fases muy tempranas es la tecnología CRISPR que es el copiado y el pegado de acuerdo del ADN para actualmente en fases muy tempranas para evitar enfermedades congénitas pero en un futuro puede ser también una tecnología para hacer una segregación y una tipificación debemos mantener un ojo o tener en mente también el sistema de clonación como una tecnología para la mejora en la en la en el producto no voy a ir a lo largo de estas definiciones acerca de la tipificación básicamente lo que quiere decir es que la tipificación responde a un a una demanda del consumidor y una manera de segregar y con la tecnología va a ayudar a mejorar esta segregación y esa tipificación ¿para qué queremos esta mejora? pues básicamente la queremos para competir con otros productos como por ejemplo las hamburguesas de laboratorio que tarde o temprano van a llegar a nuestros mercados están en fase de experimentación pero más más temprano que tarde yo creo que van a llegar y es algo con lo cual tendrá que competir los productos que tenemos actualmente y para esto las nuevas tecnologías ayudarán a segregar los productos y diferenciarlos de estas de estos nuevos productos que vienen en resumen lo que quiero decir que es que con las nuevas tecnologías nos va a ayudar a definir y a describir de una manera más precisa los productos que tenemos actualmente siguiente por favor siguiente diapositiva siguiente 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 en conclusión estas son las definiciones que hacía acerca de la tipificación siguiente siguiente ahí siguiente 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 la última es esta en conclusión es eso las nuevas tecnologías nos van a ayudar a la segregación de estas marcas de calidad o estas marcas certificadas y ese es el principal propósito de las nuevas tecnologías ayudar a esta evaluación muchas gracias y disculpar es un reto a veces hacer esto a nivel remoto disculpar por todo el el retraso en las diapositivas doctor lópez aquí acaba de recibir un muy caluroso aplauso felicitaciones por la plática siempre es un reto enorme hacer una videoconferencia y la verdad es que ha sido muy muy interesante tenemos un poco de tiempo para alguna pregunta algunas preguntas del público si alguien quiere empezar adelante si por favor mi interés va hacia la elaboración de hamburguesas a partir de un medio de cultivo estoy viendo que a nivel caja petri están desarrollando una carne destinada para la elaboración de hamburguesas en cuánto tiempo se obtiene esa hamburguesa nos está en pregunta si si adelante entendí entendí la pregunta la oído no tengo esa información a mi disposición puede haber alguien en la sala que puede responder algo que ha podido estar en contacto con esta tecnología pero en mi caso yo no no sé el tiempo que requiere la producción de una hamburguesa a nivel de laboratorio no tengo esa información disponible no hay problema vamos a tener una plática más adelante hablando sobre ese tipo de temas de la producción de carne in vitro doctor Nelson por favor muchas gracias doctor Campos por su excelente presentación nos permite tener una visión hacia futuro y digo hacia el futuro porque la realidad latinoamericana es bastante diferente en materia usted habló del coste o costo de la tecnología es realmente una limitante bastante fuerte sobre todo porque tenemos muchos muchos mataderos o muchos rastros como decimos aquí en México que no sacrifican más digamos de 700 reces por día de las cuales son pocas las que pueden ser elegibles para ser clasificadas por calidad entonces bueno tenemos realmente esa limitante para aplicar esas tecnologías en muchas de las regiones del mundo de países en desarrollo que sugeriría entonces usted cree que los métodos convencionales de evaluación de canales visuales con el ojo humano el ojímetro pueden seguir dando resultados por lo pronto en estos en este milenio por supuesto tenemos que recordar que las tecnologías es una herramienta y siempre tiene que haber detrás un evaluador alguien que interprete esa información con lo cual un grader bien entrenado es mucho mejor que no tener nada para hacer una tipificación y una segregación cuando son eso sucede también no solo sucede ahí en latinoamérica sucede también aquí por ejemplo en canadá hay plantas más pequeñas que el adquirir este tipo de tecnologías pues es un gran coste y una gran inversión entonces sigue habiendo evaluadores y significadores seres humanos logímetros que comenta usted creo que eso seguirá habiendo una persona humana detrás interpretando esos datos y será necesario y para esas plantas pequeñas pues esta persona será quien haga la tipificación pero también cabe decir que las tecnologías en principio implican un alto coste pero con el tiempo ese coste va disminuyendo un ejemplo es la telefonía la telefonía un teléfono móvil hace muchos años era un alto coste y ahora cualquiera puede tener no solo un teléfono puede tener un teléfono una cámara hacer fotografías tener una agenda conectarse en redes sociales muchas más herramientas de las que antes pedíamos con un teléfono que era que costaba mucho con lo cual las tecnologías si ahora son costes son de alto coste pero en un futuro estos costes se reducirán de una manera drástica y permitirán ser accesibles para esas plantas pero en este tiempo es un requerimiento imprescindible para seguir evolucionando en el grader en el grading o en la tipificación tener personas entrenadas que puedan realizar esa clasificación muy bien se pueden aplicar tecnologías de bajo coste un piachímetro un colorímetro cosas que puedan ayudar a evaluar la cana Oscar muchas gracias por su pregunta Oscar Oscar muy brevemente puedes nombrar tres cosas que sean indispensables si un país quiere tener una norma de evaluar canales tres por favor tres nada más breve tres y breve ya estamos sobre el tiempo como rasgos dentro del grading como rasgos dentro de la tipificación quieres decir no 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 si necesitamos tener una norma una clase una ley una norma lo que tú quieras llamar una regulación ¿por dónde debemos empezar? tres cosas por los tres primeros pasos nada más fundamentalmente es analizar el mercado que ustedes tienen ahí lo que requiere el productor lo que requiere disculpe el consumidor el mercado en base a ese mercado desarrollar las principales características los factores clave que van a evaluar para segregar en los diferentes grupos de calidad en base al mercado no necesariamente tendrán un mercado doméstico o un mercado internacional en base a esos mercados deben desarrollar el grading la tipificación para reunir o para responder a la demanda que tienen ustedes de mercado y mejorar así el producto características pues en principio la madurez de los animales el marmoleado que requiere su mercado y una vez que el color de la carne que requiere ese mercado una vez que han hecho esas auditorías que saben lo que el mercado doméstico requiere el mercado internacional requiere saben los factores clave que tienen que aplicar en su tipificación personalizada para su país y en base a eso crean estos factores clave y esas determinaciones y los grupos esas serían y luego por supuesto aquí en Canadá lo que funciona muy bien es la agencia sin ánimo de lucro que supervisa la clasificación es una agencia independiente que supervisa esta clasificación y se asegura de que la tipificación es el servicio es provisto con unas garantías esas serían las tres analizar el mercado desarrollar los factores clave que se requieren y tener una agencia independiente del mercado que provee ese servicio muchísimas gracias por su participación muchísimas gracias este por el tiempo que nos ha dedicado pero tenemos que seguir adelante y tenemos que presentar al siguiente ponente muchas gracias gracias a ustedes por su paciencia y gracias por las preguntas tanto a María Nelson y al resto de las personas muchísimas gracias adiós